¡Suscríbete al canal! 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 tardan con muchísimo pero yo tengo entendido que toda esa banda directiva lo que hace después migra eso Argentina, Brasil y todos los países llevan los celulares y algunos de los que vienen a parar a Galería San Miguel inclusive ahora estamos buscando los teléfonos celulares con las características de nuestros teléfonos y volver a comprar el teléfono por el monto que le vendan a la persona es posible que te compren otro teléfono robado se compra otra vez y hay personas que terminan recuperando su teléfono en dos meses en 15 días en 8 días lamentable y bueno pero lo que no es lamentable y lo que si da gusto es justamente las marcas que auspician este programa con Baza Hogar por fin vas a poder decir esta es mi casa y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie cama del tamaño que quieras una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos es mi casa es mi casa con Baza solicita tu préstamo con tasas desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años contacta al 021-618-7070 con Baza es mi casa en el ámbito es perder spam a la de celular es hora de seguir trabajando para comprarte uno nuevo vamos a lo que realmente importa a la zona sin filtro esto es la zona sin filtro detuvieron al terror de los departamentos robaba todo objeto de valor de los inquilinos un hombre conocido por robar en apartamentos fue detenido en Fernando de la Mora luego de un hecho de hurto en un edificio las autoridades actuaron rápidamente tras recibir alertas de los residentes encontrando al sospechoso con herramientas joyas y otros objetos robados en el ámbito el amigo de lo ajeno ha caído exactamente en la zona de Fernando de la Mora los vecinos que viven justamente en departamentos estaban intranquilos estaban quebrantados estaban acongojados ¿por qué estaban acongojados? usted se pregunta si hay gente de un departamento supuestamente el departamento es lo más seguro que hay porque mucha gente cree justamente que si uno viene una casa donde tiene muralla patio y demás es mucho más fácil el acceso a los delincuentes entonces a veces la gente opta por migrar a un departamento donde dicen bueno en este piso vivimos no sé entre 4 o 5 estamos en departamento ya veamos una puerta nos bajamos y un portero estamos seguros pero no nene no nena porque acá había un señor joven de 40 años muy jovencito estaba arrancando recién su vida delictiva que era el terror del apartamento porque este joven de 40 años como era su modus operandi justamente él se hacía pasar como si fuese una persona mal edificio violaba lo que era el acceso al departamento y la seguridad porque habiendo un portero y demás él entraba como si fuese su casa se paseaba por los pisos oye pasea 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 abría las puertas y se hacía cargo de lo que se encontraba joyas equipos celulares llaves de autos inclusive a veces recordemos que a veces nosotros tenemos la copia de la llave de nuestro auto en la casa entonces seguramente este señor lo que se ha esperado después que llegue el señor estaciona el auto abría y ojo con tu auto lo bueno que fue aprendido cómo fue aprendido qué pasó cómo la gente pilló es bueno el chisme de barrio es bueno conocer a tu vecino qué aconteció aquí contigo Fabi señores qué fuerte dice que un vecino se percató de lo que estaba pasando cuando esta persona bajaba con las pertenencias del departamento que había robado dice que él tranquila y panchamente así cuando usted recuerda el capítulo del chavo cuando así con su palito y llevaba su matulita así guau llevaba él caminando bueno se percataron así como esta persona va a salir del departamento de mi vecino no puede ser algo está pasando qué es lo que pasó dijo este hombre que finalmente se percató llamó a la policía finalmente fue detenido esta persona que había sido ya tenía luego frondosos antecedentes no es la primera vez que hace esto que estaba haciendo hoy es conocido no como el terror de las bombachitas recuerden ese chiste básico del terror de las bombachitas bueno este es el terror de los departamentos su palo y té luego es entrar a pelar los departamentos ahora cómo llegó hasta este departamento fue lo que me llamó muchísimo la atención y al parecer bueno tiene un modus operandi controlando a la persona estudia el edificio así que tienen que tener cuidado señoras y señores ya no importa si vos vivís en edificio en departamento en tu casa la gente te controla la gente te vigila constantemente para saber por dónde meterse tú sabes que este fin de semana pasado a un amigo le entraron a robar del garage de su edificio se metió un muchachito por un espacio así pequeñito por el que había flaquito chespi si se notaba en el video que el muchachito iba entrando así no tenía para comer y se metió y él bueno como es su departamento y nadie jamás se va a pensar que se va a imaginar que en un departamento podría entrar se metió a este nenito él dejó su vehículo abierto le robó su celular le robó todas sus cosas y aparecía en el circuito cerrado y lo más loco de todo esto es que desde el edificio no se estaban haciendo cargo con las pertenencias y como se van a hacer caros si vos te vas estacionar dejando tu celular tu cosa te va a pero es que es es que en un edificio donde hay mucha gente tu vecino puede ser un ladrón puede ser un clectoma que ve justamente la parte tenés razón muy despistado tu amigo estaba bajo sustancias ilegales lo que sí es no 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 pero cierto tenés razón vos sabes que no conté con esa y puede pasar como se le aprende a este tipo porque un vecino chismoso si se dio en cuenta el chisme es bueno pero gratis que le conoce a todos gratis que le conoce a todos los vecinos y dijo epa epa muchachito joven que tal joven de que departamento pues yo a vos no te conozco el rostro jamás te he visto de que departamento estás dentro del grupo de la comisión vecinal muy bien y lo otro dice que se quedó así me dijo que me dijiste y ahí pronto ahora si 911 pronto acá tu lince y ahí dice que llegó la policía donde está el sujeto no identificado por vecino allá en la torre 2 vamos dijo así verdad y se subió a la policía y justo él bajaba la policía suya y documento y quedó apresado imagínate pero vos sabes que me gusta esta clase de vecinos que saben todo pero y lo mejor de todo esto es que no cobra como esta señora de la que estábamos hablando ayer gratis nomás gratis yo creo que deberían de darle un trabajo así de guardia de seguridad pero free free que te cuente a lo que hice hoy que paréntesis de la noticia perdón hago una parte autorreferencial me reuní con una persona que maneja cuentas a OnlyFans le maneja la cuenta a varias personas acá me contó y me va a crear y voy a mostrar mi pie porque yo acá tu mano también es linda acá este es mi talco pedico que sale acá no tengo uña y dijo que es exótico eso un pie sin uña entonces próximamente voy a estar viendo fotos de mis pies en OnlyFans estaremos ampliando tema 2 abuelitos se convirtieron en sus víctimas en San Pedro del Icuamandillú una mujer de 24 años fue detenida por los agentes del departamento de antisecuestro de la policía nacional por el presunto hecho punible de sextorsión a un abuelo de 60 años el hombre fue seducido por la mujer a través de Facebook que fuerte tranquilamente esta señorita había sido bueno este es el modus operandi de esta señorita que trabaja extorsionando a abuelitos de 60 años esta persona que fue sextorsionada esta persona de 60 años dice que han ganado el señorcito el abuelito estaba en pánico ante esta situación porque esta mujer de 24 años empezó a merenguear con él por Facebook y después ya empezaba a subir de tono la conversación y el pobre abuelito ya entusiasmado ilusionado cayó en esta en esta red de personas que trabajan desde las cárceles para poder solicitar el dinero y esta señorita es la encargada de poder enviar los contenidos que ni siquiera sabemos si son contenidos propios sino que bueno enviaba los contenidos sexuales a este abuelo de 60 años que también él respondía de la misma manera con mensajitos calientes hasta que finalmente decide enviarle un video a esta mujer que finalmente ya con este video esta señorita termina extorsionándolo y el señor a la fecha pagó 30 millones de guaraníes y con toda la vergüenza del mundo dio a conocer esta información Eguatamina es calculable en el ámbito dejen de enviar fotos con cara y video con cara parece que jamás vamos a aprender mil veces ya hablamos en este programa justamente de lo que es la sextorsión si usted es una persona de bien católica creyente que va y reza los domingos y nos sabe lo que es la sextorsión yo le explico la sextorsión es cuando usted se envía hace sexting que es el sexting también se te preguntaba usted persona de bien católica judía o apostólica romana es cuando usted intercambia mensajes con contenido sexual a través de un dispositivo móvil o un celular mejor dicho y que le envía fotitos mira acá este es mi titín mi pilín este es mi culito y luego que sigue usted envía eso y hace sexting y ahí después viene la sextorsión en este caso esta banda operaba en tres distintos puntos del país operaban estas dos chicas que una es compañera sentimental de uno de los tres presos que actuaba desde la cárcel y después tenía sede en Ciudad del Este donde se hacían los cobros una organización que hizo esta mujer justamente de las 15 personas aparentemente afectadas solamente dos tuvieron los huevos de poder denunciarlas porque aparentemente ella concretó un encuentro sexual con esta persona afectada y filmó el encuentro sexual sin el consentimiento de la persona jovencísima 60 años no es nada está en la flor de la edad no sé cómo le dicen abuelo gente maleducada insolente atrevida respetuosa para decirle abuelo a un joven de 60 años lo que sí que le sacó 30 millones de guanillas aparentemente porque como pescaban ellas iban a los casados y ahí justamente es donde el tipo si no quieres que yo vea este se ponga por las redes sociales y todo el mundo se pasa un degenerado de dame plata y ahí lo que la gente cae bien para denunciarle encima esta chica había sido que hace dos años fue denunciada por un menonita por lo mismo y salió atrás de una medida cautelar muy bien no se está aportando pero ella cuando estaba apresada dijo mi pareja que está en la cárcel me obligó a hacer estas cosas porque yo no tengo otra forma de sobrevivir será cierto será mentira esto ya está en manos de la justicia dios mío en el ámbito dios mío pobrecito el abuelito será pico que se le no es abuelo es un señor de 60 yo dentro de 20 años voy a tener no es abuelo claro vos ya sos un abuelo no yo a los 60 voy a estar mentira vos a los 60 ya así y vos estás sí ya voy a estar Dave vos ni voy a llegar ay dios mío mi sinusitis no me va a esperar ahora ay dios mío ay cuántos años tiene Brad Pitt que no sé y Lenny Kravitz tiene 56 pero ni vos ni yo ni somos ni Brad Pitt no sabes dame 20 años no señor dame 20 años voy a estar así Dave jamás y hoy a los 40 hoy a los 40 vení y te duele tu cabeza y tu sinusitis acá me voy a todo se opera Fabi me voy a operar me voy a hacer el cero me voy a poner pelo me voy a poner pelo me voy a hacer crecer mi no puedo vos sabes que hay un un inyectable que es para la pantorrilla también tema 3 vecina fue tratada como si fuera el mismo demonio los vecinos del barrio San Francisco se cansaron de la presencia de una congregación religiosa en la zona denuncian que en sus maratones de evangelización sacan parlantes en la vereda para que todos escuchen el mensaje de Dios pero cuando una vecina fue a pedirles que bajen el volumen fue tratada como el mismísimo demonio en el ámbito respetar para ser respetado que aconteció aquí contexto lo que sigue es que los vecinos de esta ciudad están acostumbrados a que siempre este culto vamos a llamarle culto verdad se haga al aire libre normalmente cuando ellos oran tranquilamente no pasa nada no les molesta a los vecinos pero que pasa cuando hacen maratones de rezo y de expulsión demoníaca que esto pasa aparentemente una vez al mes ellos dicen que sacan los parlantes así y que perturba normalmente estas jornadas arrancan al mediodía y terminan aproximadamente a la medianoche y esto ocurre viernes, sábados o domingo aparentemente y en esta maratón lo hicieron los tres días lo que sigue la señora se fue y le dijo muy amablemente que tal señor pastor como está será que puedes bajar un poquitito el volumen de tu parlante y le dijo el pastor le miró al ojo y le dijo satanás nos quiere callar ahí está el diablo quémenla y para que vean lo hipócrita que es la religión justamente cuando Fabia va a contar cómo fue el desenlace después de apelar con los vecinos el pastor se disculpó diciendo lo siguiente miren el nivel después dicen que yo tengo humor negro que soy irónico el pastor dijo lo siguiente nuestro propósito no es llevar religión a nadie solo llevarles las buenas nuevas de Cristo Jesús para salvación y si estuvo fuerte el parlante le pedimos perdón a todos los vecinos agradecemos a la señora que grabó el video y al vecino que en todo el evento tiró piedras en el techo de la iglesia así también a los vecinos que apoyaron el evento la campaña evangélica desde ya muchas bendiciones para todos el nivel de ironía y de sarcasmo no tiene perdón y esa bendición a todos me hace acordar a mi tía que es más mala que una araña contigo Fabi Dios mío en el ámbito esta señora dice que tranquilamente se acercó hasta la iglesia que ella comenta que cuando hay días de cultos normales no se escucha absolutamente nada pero que sin embargo este fin de semana una mujer inclusiva salió hasta el patio de su casa para poder disfrutar y disfrutar aire fresco no porque el aire estaba recontra media contaminado pero por lo menos a sentarse en su patio a tomar ahí un rico tereré o a disfrutar de ver como las hormigas pasaban y se organizaban por lo menos para el siguiente invierno no se pudo entonces se metió de nuevo a la habitación y esta mujer se acerca a este lugar porque sus hijos se asustan ante esta situación de primero la evangelización súper bien según ella comenta pero lo que a ellos les genera un poco de miedo es esa situación en la que supuestamente ellos empiezan a expulsar demonios por las palabras que usan por la manera en la que se comunican y cuando ella va hasta el lugar le dicen que Satanás empezaron a gritar dice que en el micrófono después de que ella volvió a su casa Satanás intenta callarnos Satanás intenta callarnos recuerdan ustedes el caso del pastor José que así mismo también empezó y que cuando alguien se iba a criticarle a decirle cosas ya decía que supuestamente el nombre de las personas iban a ser malditas para intentar meterse en la cabeza de la gente y así empiezan yo no puedo decir que es un culto más bien es una secta no podemos decir también que es de una iglesia y que loco verdad y como demuestra nuestra cultura de sometimiento el del hoy están amenazando todavía en presentar una denuncia formal y no presentan una denuncia formal primero es como que tienen que amenazar 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 para ver hasta dónde llegan señoras y señores perro que ladra no muerde y el pastor ya se dio cuenta de eso así que lo que vayan a hacer háganlo ya y presenten lo que tengan que presentar para que esto siga funcionando no existe no existe una regulación a nadie le dan bola cuando una iglesia se presenta en el barrio porque después se genera un conflicto de intereses primero porque hay gente que realmente apoya esto se divide el barrio porque algunos por la religión por la religión y por Jessica Torres sí por la religión que tiene olor a secta claro que tiene para mí esto es una secta y mentira le mete la idea a la gente en la cabeza de que supuestamente le van a sacar el demonio lo que yo no entiendo que no siendo practicante de ninguna religión que hay una frase que dice que el hombre no puede entender el poder de lo que está arriba y como una persona que lidera un culto religioso va a creer que es superior que es superior y que tiene la capacidad de comunicarse interpretar y de actuar a través de su cuerpo Dios actúa a través de él expulsar demonios y todo lo demás ahí yo creo uno ya tendría a empezar a dudar claro que es un nivel de locura el caso de esta secta donde está justamente Jessica Torres este pastor que maldijo mil veces a los periodistas le deseó la muerte él dice ser un apóstol dice tener sueños que Dios le envía gente para eso está en neuropsiquiátrico tiene unas salas hermosas de forma transitoria que lindo están recontra mega pintaditas las paredes dicen que tiene aire acondicionado nuevo y no necesita formar fila anda nomás directo y te van a estar atendiendo este pastor como es José que se llama se llama apóstol tiene la bandera de Israel en el fondo y usa un uniforme militar es entre nazi y ortodoxo y ortodoxo una cosa raricia esa combinación y que el Dios interfiera a traer su cuerpo lo que pasa es que estas sectas sectas digo bien ven que le funcionó a este pastor José y empiezan a ellos también a crear que es un negocio hay plata ¿cómo se puede llamar esta religión Fai Martínez? nosotros vamos a si con nosotros estamos muy fritos destangados dale nada diezmo diezmo diez por ciento los destangados y para entrar no se usa ni anatómico ni tanga chau ya está chau señoras y señores esto fue cuenta final chau